Conozco la perfección Pero tus ramas dan flores Libertad, yo te libero Haces que mi canto vibre Porque no puedo ser libre Ni tampoco prisionero Ay, de mí Vivía cerca de un río Pero estoy muerto de sed El río enseña a marcharme Pero no enseña a beber Viví juventud lejana Tan cerca la muerte vi Que de pronto tuve ganas De vestir luto por mí Libertad, yo te libero Haces que mi canto vibre Porque no puedo ser libre Ni tampoco prisionero Ay, de mí Yo reñigo y desconfío Del agua dulce del mar Y de cada verso mío Que me nació sin llorar Escuchas risas y aplausos Provocas una emoción Tu canción es de chatrizas Pero aún es tu canción Libertad, yo te libero Haces que mi canto vibre Porque no puedo ser libre Ni tampoco prisionero Ay, de mí ¿Quién recuerda como yo? Las fosas que abrió la guerra Están cubiertas de tierra Y que la guerra existió Los dueños de la soberbia Tenían siempre razón El no equivocarse nunca Era su equivocación Libertad, yo te libero Haces que mi canto vibre Porque no puedo ser libre Ni tampoco prisionero Libertad, yo te libero Haces que mi canto vibre Porque no puedo ser libre Ni tampoco prisionero Libertad, yo te libero Haces que mi canto vibre Porque no puedo ser libre Ni tampoco prisionero Libertad, yo te libero